Buenas noches, ¿cómo están? Bien. Las veo y los veo muy animados y me da muchísimo gusto. Quise venir a saludarlos, a decirles que estoy con ustedes, que estoy con esta causa, que es una causa justa, que tienen toda la razón en lo que están reclamando y que Miguel Ángel Yunes Linares, su gobernador, al que ustedes hicieron gobernador, es su aliado en esta causa. Que no tengan ninguna duda y la vamos a ganar. Porque es una causa justa, porque no es debido que a los veracruzanos nos traten como nos están tratando. No es debido que a municipios, a todos, independientemente del partido que sea, los tengan postrados y que estemos pagando las consecuencias de malos gobiernos, de gobiernos corruptos que quebraron a Veracruz. Hoy el presidente de la República ha dado instrucciones de apoyar a los municipios. Sin embargo, no hay apertura de la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda quiere que nos endeudemos, que se endeuden los municipios, que se endeude Veracruz. Y lo que yo les he dicho es que no nos vamos a endeudar para pagar lo que se robó Javier Duarte y todos sus cómplices. Que eso sería totalmente injusto. Que los veracruzanos somos gente digna, somos gente de valor. Y que vamos a sostener esta causa. Que es una causa no en bien de los municipios, no en bien de los alcaldes. Es una causa en bien de 8 millones de veracruzanos que están demandando al gobierno federal que intervenga para que este pueblo... Que los veracruzanos, esta generación y otra generación de veracruzanos, pagaran lo que se robó una banda que estuvo en este palacio de gobierno durante 12 años. No, de ninguna manera. Le decimos con toda claridad al Secretario de Hacienda que no nos vamos a endeudar para pagar los fraudes y los robos. Que Veracruz hoy requiere del apoyo de la federación. Que Veracruz hoy requiere, como se lo dije al presidente y lo entendió bien el presidente, de una actitud solidaria del gobierno federal. Veracruz lo merece. Veracruz le aporta muchísimo a la federación. En las épocas de bonanza petrolera, Veracruz fue el sostén de México. Veracruz hoy le sigue aportando más a la federación de lo que recibe. Y es injusto que cuando Veracruz ha caído en una crisis, no por culpa de los alcaldes, no por culpa de las mujeres, los hombres y los jóvenes de Veracruz, sino por culpa de una banda que gobernó este Estado, es injusto que cuando caímos en esta situación de crisis, hoy nos diga el secretario de Hacienda que lo único que se puede hacer es pedir más deuda y seguir entrogando por decenas de años a las veracruzanas que todavía no han nacido siquiera. No lo vamos a hacer. Yo les quiero decir que seré un gobernador cercano a la gente, cercano a ustedes, un gobernador que se la juegue con los veracruzanos. A mí me eligieron para cambiar Veracruz, no para seguir endeudando a Veracruz y seguir generándole problemas a las siguientes generaciones de veracruzanos. Que quede muy claro, aquí estamos, veracruzanos y veracruzanos dignos en pie de lucha. Esta lucha apenas inicia. El gobierno federal tiene que intervenir para trabajar junto con nosotros en la búsqueda de soluciones a los problemas de Veracruz. Que no es solamente la deuda, es fundamentalmente un problema social. Hoy, mientras el secretario de Hacienda supone que se trata de un problema de caja, que se trata de un problema financiero, hay gente en Veracruz que está muriendo en los hospitales por falta de medicamentos. Hoy, cuando les parece sencillo decir que no hay manera de resolver el problema, hay gente en Veracruz que no come y ustedes lo saben, que están dependiendo de lo que esta lucha resulte, de lo que resulte de esta lucha. Yo quiero mantener, y lo digo con toda claridad, la mejor relación con el gobierno federal. Y así se lo he hecho saber al presidente. Yo no quiero de ninguna manera un gobierno estatal enfrentado con el gobierno federal. Pero no puedo de ninguna manera permitir que con una frialdad de tecnócratas el secretario de Hacienda venga y me diga, endeúdate, pide más dinero, que los municipios endeuden para pagar lo que debían haber recibido y no recibieron. Eso no lo vamos a hacer. Este no es un problema económico, señor secretario de Hacienda. Es un problema social grave, es un problema político grave, es un problema de gobernabilidad, pero sobre todo es un problema social, es un problema de pobreza extrema en Veracruz. Eso es lo que provocaron los malos gobiernos en los 12 años pasados. Y eso es para lo que los veracruzanos me eligieron, para cambiar esa realidad. Y esa realidad no se cambia con más deudas. Esa realidad no se cambia yendo a tocar las puertas de los bancos. Esa realidad la vamos a cambiar si hay voluntad política del gobierno federal, como la habrá de mi gobierno. Quiero decirles también que me parece inaudito, me parece inaceptable que el gobernador inferino no se haya tomado la molestia de recibirlo después de ocho o nueve días de que ustedes están aquí pacíficamente pidiendo una audiencia. No es posible tanta insensibilidad. Solamente se puede entender esa insensibilidad en la medida en que Flavino Ríos es también cómplice de la banda que gobernó Veracruz. No podemos permitir de ninguna manera que un cómplice a quien nombraron gobernador interino hoy se niegue siquiera a escuchar a los alcaldes de Veracruz. Yo le exijo a Flavino Ríos Alvarado, gobernador interino por decisión de una persona nada más, de Javier Duarte, que lo reciba y que les dé respuesta a sus demandas, que les dé la cara, que venga a Palacio de Gobierno. Aquí no hay delincuentes, aquí hay ciudadanas y ciudadanos de bien que lo van a respetar, que van a respetar su investidura. Es un acto de cobardía el no venir a Palacio de Gobierno. Que venga hoy mismo, que se reúna con ustedes. Aquí estaré y yo seré garante de que no se le lastimará de ninguna manera ni en su persona ni en su investidura. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.